La guía de fauna y flora de la ruta de Sol Sector 2 nace de la idea de identificar y dar a conocer los recursos naturales que se observan a lo largo de la vía. Como una oportunidad para aprovechar toda la inmensa riqueza que tenemos por esta zona, por donde vamos a atravesar con el proyecto y queríamos plasmarlo en una guía para que la gente de la comunidad y nosotros mismos los que estamos participando de la obra nos demos cuenta de toda la riqueza en cuanto a flora y fauna que hay en esta área. Es un compendio de las especies más representativas de la zona, vamos a encontrar toda la riqueza ambiental y ecológica que tenemos en este corredor vial. Para obtener el material del libro se realizó un proceso que permitió la recopilación de información basada en estudios de impacto ambiental junto con salidas de campo. Como primera medida nosotros recopilamos toda la información que había a partir de los estudios de impacto ambiental, de los inventarios que habían de la zona por donde estaba actuando la construcción. Hicimos una base de datos, de allí sacamos como las especies más comunes tanto de fauna como de flora y a partir de una salida de campo que realizamos empezamos a obtener ciertas fotografías de estas especies. La guía de fauna y flora está dividida en tres capítulos, el primero de fuentes hídricas, el segundo de fauna y el tercero de flora. El primer capítulo hace parte de fuentes hídricas, tanto ríos, quebradas, riachuelos, más representativas de esta zona. El segundo capítulo es el de fauna y este a su vez se divide en cinco partes, el capítulo de peces, luego sigue el capítulo de anfibios, el de reptiles, aves y mamíferos. Y finalmente se termina con el capítulo de flora, que se incluyen árboles y arbustos también característicos de esta zona. Es importante saber que esta guía hace parte de uno de los programas del área de gestión ambiental, llamado Ruta del Sol Eje Ambiental, que trabaja de la mano con el Centro de Educación Ambiental CEA de Puerto Boyacá. Este hace parte, junto con el CEA, hace parte de este programa y pues ya lo podemos tener listo, o sea, ya está materializado como tal este proyecto. Esto fue algo que nació desde la política empresarial de la empresa, entonces es un trabajo que se hizo con el corazón, por y para la comunidad. La guía se distribuye al personal de la concesionaria Ruta del Sol y de Consol, a las instituciones educativas de la región y a las corporaciones autónomas regionales, entre otras instituciones. Gracias. Gracias. Gracias.